Esta ocasión les traigo un video siguiendo con las filtraciones gracias a la última actualización. Si no has visto mi video anterior, te lo dejo aquí arriba en la pestaña de información. Ahí hablamos sobre el evento Veiled y también la skin prestigio de Caustic junto con su ejecución. Pero esta ocasión toca hablar sobre algo que muchos ya estaban esperando incluso para esta temporada, la reliquia de Horizon. Primero hagamos un pequeño viaje al pasado. ¿Recuerdan que al inicio de esta temporada se filtraron nuevas animaciones para Ash? Estas estaban relacionadas con su reliquia y al final de cuentas sí terminó saliendo su reliquia. A pesar de que mucha gente era escéptica con este tema y creían que se venía la reliquia de Horizon o de Fuse porque ya les toca. Y la verdad es que sí, cronológicamente es lo justo. Fuse y Horizon son leyendas más viejas dentro de Apex Legends que Ash. Realmente es todo un misterio el por qué algunas leyendas reciben reliquia antes que otras. No sé si tenga que ver con su tasa de elección o algo así. No es la primera vez que pasa así que sorpresa realmente no fue. Pero bueno, regresando al tema resulta que esa misma tabla con las animaciones de Ash se acaba de volver a filtrar pero ahora con Horizon. Así que bueno, ya tenemos la certeza de que la próxima reliquia en salir es la de Horizon y sí, yo creo que lo más probable es que esta llega para la temporada 17. Tenemos una animación para la pose en el banner, también tenemos animaciones de agacharse, caminar y correr. También se añadieron animaciones para deslizarse, para brincar y para golpear. Ahora, esto no es todo y aquí viene lo más emocionante. Es raro que esto llegue a pasar, sin embargo, sí ha pasado como por ejemplo con Sir. Pero se filtraron algunas animaciones, por así decirlo, de pose estándar para Horizon con su reliquia. Y digo que esto es raro que pase porque por ejemplo con Ash esto no pasó y su reliquia fue totalmente una sorpresa. Y bueno, en este preciso momento estarán viendo la pose que les menciono de Horizon sosteniendo su reliquia. Estas animaciones al parecer son las animaciones que tiene toda leyenda mientras simplemente está parada, o sea, mientras no está haciendo nada. De momento solo está esta animación en tercera persona, no está en primera persona. No sé si ya lo notaron, pero en estas poses pareciera que está sosteniendo un sable o una espada. De momento solo podemos imaginar la reliquia porque la reliquia como tal no está filtrada, solo sus poses. Y gracias a esto sabemos que su reliquia será a dos manos y no a una mano. No sé ustedes, pero por lo menos yo me imagino en sus manos un sable de luz. Sí, uno de Star Wars. Y es que déjenme compartirles lo siguiente que de hecho ha sido una teoría que empezó desde el inicio de la temporada, si no estoy mal, o incluso desde antes. Esta teoría tiene tanta fuerza que incluso replicaron un sable de luz en la versión modeada de Apex Legends. Y la verdad es que no luce para nada mal, se ve bastante bien, por lo menos a mí me gusta. Y ojo, ustedes saben que yo no les comparto teorías solo por compartírselas. Para compartirles algo de esta magnitud, tiene que haber algo que lo respalde. Actualmente corre el rumor de que Horizon va a recibir un tipo sable de luz como reliquia. Como ya se los dije, este rumor tiene algunas semanas, incluso podría decir meses. No les había compartido esto porque no había nada que lo respaldara, sin embargo investigando un poco ya me di cuenta que sí, aparte de esta nueva filtración. El motivo de darle a Horizon como reliquia un sable de luz es que en primera le queda. En segundo lugar, el próximo 28 de abril se estrena Star Wars Jedi Survivor. Por si no lo sabías, este juego fue desarrollado por Respawn, la misma empresa que hace Apex Legends. Según filtraciones, la temporada 17 tendría que llegar el 9 de mayo. Esto quiere decir que el primer evento de colección de la temporada 17 podría traer la reliquia de Horizon, y justamente a pocas semanas después del estreno de Star Wars Jedi Survivor. No sería para nada raro que incluso este evento sea la primer colaboración oficial que tengamos en Apex Legends, porque Electronic Arts justamente tiene las licencias de Star Wars, y puede que aprovechen esta ocasión para traer skins de Star Wars y aparte un sable de luz como reliquia de Horizon. Y repito, no les traigo esta información sin fundamentos, actualmente hay un null spray de Star Wars Jedi Survivor filtrado. Recuerden tomar esto con las pinzas, no está nada confirmado, pero simplemente puede pasar. Tenemos muchos indicios de que podría ser así. Los veteranos y los souls de Apex Legends no me dejarán mentir, en ocasiones anteriores ya han traído cosas de Star Wars a Apex Legends, desde Charms hasta un skin para Pathfinder. Y justamente el motivo de este skin fue hacer publicidad de Star Wars Jedi Fallen Order en su momento. ¿Por qué no me dejan saber sus opiniones? Aquí abajito en la caja de comentarios. Yo la verdad sí me considero fan del universo de Star Wars y la verdad me gustaría ver algo así dentro de Apex Legends, incluso me pensaría en obtener esa reliquia si es que es un sable de luz. Las posibilidades honestamente creo que son mínimas, sin embargo actualmente podemos especular un poco con eso, gracias a estas teorías y estas pruebas que les he mostrado. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Les agradecería mucho que visiten mis demás redes sociales, las cuales se encuentran aquí abajito en la descripción. Y bueno, sin el afán de alargar más este video, yo me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.